Cuando uno es soltero, quiere cansarse Y cuando es casado, quiere divorciarse Cuando uno es soltero, quiere casarse Y cuando es casado, quiere divorciarse Esta humanidad, no hay quien la comprenda Tienen libertad, quieren perderla Estando soltero, quiere casarse Y cuando es casado, quiere divorciarse Cuando uno es soltero, quiere casarse Y cuando es casado, quiere divorciarse Se meten en deudas, sin poder pagar Porque mucha gente va a criticar Pero el pelo guía, el luna de miel Y oye discusiones, por él pagaré Y quien paga, no es soltero, quiere casarse Y cuando es casado, quiere divorciarse Cuando es casado, pero todo ve color de rosa No tienen obligación, de hacerla su esposa Pero solo están pensando, de hacerla su esposa Y al cabo de algunos meses, no saben qué hacer No tienen obligación, de hacerla su esposa Esta humanidad, no hay quien la comprenda Muchos, 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 muchos gozos de la libertad Y luego quieren perderla Esa humanidad, no hay quien la comprenda Oiga, sí, aunque la cosa esté mala Mañana se acasa Pepito comprenda Esa humanidad, no hay quien la comprenda Que cosa, que no le espera en la boda Que casado la sentencia Esta humanidad, no hay quien la comprenda Esta humanidad, cámara Le digo que no hay quien la entienda Esta humanidad, no hay quien la comprenda Eso que se casan dos y tres veces Eso sí que le convienta Esta humanidad, no hay quien la comprenda Esa 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 humanidad, no hay quien la comprenda Gozan, gozan, gozan de la libertad Y luego quieren perderla Esa humanidad, no hay quien la comprenda 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 Gracias.